Actuación violenta de dos personas a bordo de un vehículo quienes llegaron la noche de este domingo 8 de mayo a la calle París para violentamente acabar con la vida del exalcalde de Yantzaza, Ángel Quezá de Reyes, y herir a su señora madre. En principio serían dos personas los autores materiales. Y al encontrarse el delito, aún dentro del plazo de flagrancia, hay reserva con algunos detalles. Sin embargo, las líneas de investigación se enfocan en una dirección. Es un posible ajuste de cuentas. Lamentablemente estamos viendo que este tema es recurrente aquí en la provincia en cuanto se presta dinero y al momento que se exige el pago o al momento de la cobranza existe ese tipo de problemas. Y no digo que esto sí no es aislado. Se trataría de una suma de dinero que se habría venido reclamando de forma recurrente. Y al no pagársela, tuvo este desenlace. Había existido una alerta en cuanto a la familia de los que se hizo de ayer, pues que lo estaban cobrando. El problema también es que no nos denunciaron, no nos pusieron en alerta a tiempo, de tal manera que nosotros hubiéramos podido reaccionar de una mejor manera. La madre del fallecido se estaría recuperando de manera satisfactoria en uno de los hospitales de la ciudad. La persona que está herida es la madre de la persona que falleció. La otra persona es la cuñada que estaba. Hay un cuñado también, un hermano que estaba, pues y lamentablemente ellos no pudieron hacer nada más que refugiarse en un dormitorio debajo de una cama. Entonces, el tema psicológico, el tema de victimización, también pues me imagino que ellos están muy dolidos pues al estar en el lugar de los hechos y no haber podido reaccionado. ¿Pueden identificar o identificar a las personas que llegaron? Sí, sí, de hecho sí están aportando con grandes indicios, pero nosotros también, aparte de las declaraciones que ellos puedan aportar, pues también nos valemos de los medios técnicos como que son las cámaras. Las cámaras, recordemos que ahora la gran cantidad de casas, gran cantidad de locales, tiene cámaras y esto nos permite pues identificar también. ¿Entonces la casa tiene cámaras? La casa y los alrededores, tanto públicas como privadas, porque recordemos que por el sector también existe el trayecto que utilizaron, existen cámaras del sistema integral 911 pues y ahora la mayor cantidad, como es un sector comercial, pues posee cámaras. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.